Música Señoras y señores, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Excelentísimo Xi Jinping, Presidente de la República Popular China. Muy distinguida señora Pen León. Señoras y señores, señores representantes y titulares de los poderes legislativo y judicial de nuestro país. Muy distinguidos legisladores, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Muy distinguidos invitados a esta cena que México ofrece en honor de nuestro distinguido invitado. Empresarios, académicos, rectores de distintas instituciones de educación superior. Señor, miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil organizada, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para expresarle al señor Presidente de la República Popular China la solidaridad y fraternidad de los mexicanos ante la sensible pérdida de vidas humanas en el incendio ocurrido en la provincia de Yilin y el terremoto que afectó a la provincia de Sichuan. Los pueblos de China y México tenemos una larga y estrecha amistad fundada en el respeto, la admiración y el afecto recíprocos. Con ánimo renovado y una gran confianza en el porvenir, hoy nuestra relación bilateral se fortalece y consolida. China y México somos naciones orgullosas de nuestras raíces ancestrales, de nuestra rica historia y culturas milenarias. También somos naciones comprometidas con el desarrollo económico y sostenido y el progreso social de nuestros pueblos. China y México son naciones emergentes, en ascenso, con un gran potencial hacia adelante, inspiradas por un sueño de prosperidad y de bienestar. Si bien cada país tiene sus propios desafíos, nuestras coincidencias y aspiraciones compartidas nos motivan a ser aliados estratégicos. Así lo hemos reconocido este día al establecer una asociación estratégica integral. Como naciones en desarrollo, este instrumento nos permitirá fijar posturas comunes y formular iniciativas compartidas en los foros multilaterales. Ello será de utilidad para posicionar a China y a México como actores con responsabilidad global en la Organización de las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o el Grupo de los Veinte. Se trata de una decisión trascendente que nos abre nuevas oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo y bienestar conjuntos, así como de cooperación técnica y científica. Para México, China es un amigo que nos abre las puertas a la dinámica región Asia-Pacífico. Es la promesa de una nueva fuente externa de crecimiento. Es la oportunidad de llevar talento, la creatividad y los productos mexicanos al otro lado del mundo. Nuestro objetivo es avanzar hacia una relación acorde con nuestro verdadero potencial, con nuestras realidades nacionales y con el papel que ambos países tenemos en el mundo. Con inteligencia, innovación y decisión política dejaremos atrás el paradigma de eventual competencia en nuestros países para alcanzar uno de mayor complementariedad, sinergia y beneficios mutuos. En este sentido, celebramos los esfuerzos emprendidos para incrementar el contacto entre nuestros empresarios, así como para intensificar y equilibrar nuestros intercambios comerciales y de inversión. Estoy seguro de que la nutrida delegación de empresarios chinos que lo acompaña, señor presidente, podrá descubrir en México un suelo fértil para las inversiones de China en nuestro país que sean productivas y que generen empleos. Si bien los temas económicos son de gran importancia para nosotros, nuestra relación bilateral trasciende los ámbitos comercial y de inversión. Por mayores intercambios turísticos, culturales y académicos, fortaleceremos el puente de entendimiento que identifica y une al pueblo de China con el pueblo de México. Estoy seguro de que en su visita a Chichen Itzá podrá admirar la grandeza de nuestros antepasados mayas y constatar que la mexicana y la china son culturas con grandes aportaciones a la humanidad. Señoras y señores, Hace aproximadamente 2.500 años, Confucio explicaba a sus discípulos que para conocer a una persona no sólo era necesario escuchar sus palabras, sino también analizar su conducta. Esa es la importancia de su visita de Estado, señor presidente. Ha sido la oportunidad de pasar de las palabras sinceras a las acciones honradas. Los buenos propósitos que declaramos en Sanja hoy se están concretando en acciones tangibles que serán de mutuo beneficio para nuestros pueblos. Si me permiten, quisiera invitarles a hacer un brindis en honor de nuestros distinguidos invitados y del noble pueblo de China. Señor presidente de la República Popular de China, República Hermana, muy distinguida señora, muy distinguidos invitados, todas y todos, quisiera hacer un brindis en honor del señor presidente de China, de su esposa, de su comitiva y de todo el pueblo hermano de China, a quienes deseamos prosperidad, alegría y felicidad. Y hago votos porque este encuentro sea el relanzamiento a una relación que debe deparar al pueblo de China y al pueblo de México prosperidad y desarrollo para nuestros pueblos. Hago votos porque así sea. ¡Salud! ¡Campaign! Salud, señor secretario. Salud. El mensaje del presidente de la República Popular Popular China. Excelentísimo señor Xi Jinping. Excelentísimo señor presidente Enrique Peña Nieto y su señora, señoras y señores, amigos todos, agradezco al presidente Peña Nieto y su señora por celebrar este fantástico banquete en nuestro honor a mí y a mis colegas. Quiero aprovechar la ocasión para expresar en nombre de mi esposa y toda la comitiva y en el mío propio nuestro sincero agradecimiento al gobierno mexicano por la gentil acogida y los primorosos arreglos de que somos objeto, haciéndole llegar al pueblo mexicano la alta estima del pueblo chino. Y también quisiera expresar mis agradecimientos al señor presidente Peña Nieto por expresar su solidaridad al pueblo chino por el terremoto ocurrido en la provincia de Sichuan y el gran incendio ocurrido en la provincia de Jilin. Esta ya es mi tercera visita a México. Cada vez que llego a esta linda tierra me invade un cariño especial. China y México son países con civilizaciones milenarias. La gran muralla y las pirámides del sol y la luna se realzan a distancia. Los chinos y los mexicanos somos por igual pueblos laboriosos y sabios que aman la paz y se esfuerzan incansablemente por superarse a sí mismo en voz de la felicidad. Ambos países han trabajado arduamente en el camino de avance, logrando extraordinarios éxitos. Como fiables amigos del pueblo mexicano, exteriorizamos nuestro sincero deseo y la convicción de que, bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto, México se volverá cada vez más prospero y poderoso. Señoras y señores, amigos, los intercambios amistosos entre nuestros dos pueblos datan de tiempos lejanos. Tan temprano como a principios del siglo XVI, China y México empezaron a desarrollar intercambios comerciales, de manera que se abrió la ruta marítima de seda por la famosa Nau de China. El establecimiento de relaciones diplomáticas chino-mexicanas en 1972 marcó una nueva etapa para los lazos binacionales. Gracias a los esfuerzos aunados de nuestros gobiernos y sociedades en general, los 41 años transcurridos a partir de ese momento han sido testigo del desarrollo integral de la amistad y cooperación entre ambos países en los diversos terrenos. En lo político, los frecuentes contactos de alto nivel y el establecimiento de diversos mecanismos de diálogo político, como la Comisión Permanente Binacional entre ambos gobiernos, nos convierten en amigas de respeto mutuo. En lo económico y comercial, gracias a nuestros esfuerzos por promover el desarrollo acelerado del comercio y las inversiones, ya somos mutuamente importantes socios comerciales de beneficio recíproco y ganancia compartida. En el plano multilateral, unidos por una estrecha colaboración en los temas internacionales y regionales de trascendencia, ya nos constituimos en grandes compañeros que saben apoyarse mutuamente. Los hechos mismos se han encargado de demostrar la gran vitalidad y la poderosa fuerza modriz con que cuantan las relaciones sino-mexicanas en su desarrollo. Señor presidente, señoras y señores, amigos todos, se están operando transformaciones históricas sin precedentes en el mundo de hoy, que afronta también una serie de nuevos problemas y desafíos. Para países de mercado emergente, como China y México, la transformación gesta la esperanza y los desafíos conllevan oportunidades. El famoso literato mexicano Octavio Paz dijo en su poema, el mundo cambia si todos se miran y se reconocen. El vasto océano pacífico no puede cortar los lazos de intercambio entre nuestros pueblos, ya que nos unen el respeto y la admiración mutuos y compartimos la aspiración común por la prosperidad del país y la felicidad del pueblo. El deseo de los pueblos chino y mexicano comparten en alas de reforzar la cooperación estratégica corresponde a la tendencia general de la paz y desarrollo, la cooperación y el ganar-ganar, y concuerda con el rumbo histórico de la unión y el auto-robustecimiento de los países en vías de desarrollo en procura del progreso común. Basándonos precisamente en dichas coincidencias, el presidente Peña Nieto y yo anunciamos juntos la elevación de nuestras relaciones binacionales al nivel de la asociación estratégica integral en de promover la cooperación mutuamente beneficiosa hacia una nueva etapa caracterizada por mayores alturas, amplitud, profundidad y rapidez. Me asiste la convicción de que, gracias a los esfuerzos mancomunados de ambas partes, el embargo de la amistad china-méxico avanza surgando las horas rumbo a un provenir aún más prometedor. Ahora propongo un brindis. Por la prosperidad de México y el bienestar de su pueblo. Por el constante desarrollo de la asociación estratégica integral china-méxico. Y por la salud del presidente Peña Nieto y su señora y todos los amigos aquí presentes. Salud. Gracias. 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 Gracias.